¡Suscríbete al canal! 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 Chaval No, no hay scout Venga, tío O sea, aquí hay un scout, por favor Lo he visto, me jodáis Bueno, pues nada, se lo habrán cargado ¿Dónde está? Venga, venga Yo quiero peña, yo quiero peña azul Peña azul, peña azul Oh, un firo No, no, soy yo, soy yo, tú, idiota Eh, ahí hay un espía Se ha camuflado Lo he visto, venga, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Estoy en su base, estoy en su base Vámonos, tío ¿A qué le robo la inteligencia? Venga, venga, venga Uh, Dios mío Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Toma! Si es que soy la caña La caña más grande de España ¡Olé! Hola, soy un médico, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me llevo la inteligencia ¡Mierda! Ahora, claro, ahora Soy muy visible ¡Ostras! Pues entonces Vamos con revólver ¡Oh, es mi phyton! ¡Oh, phyton de mis amores! Sí, me recuerda mucho a la phyton Bueno, vamos a intentar A ver si no nos pillan Que eso es otro cantar Así que venga, vamos, espía ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena esa! Vámonos, vámonos, vámonos ¡No, no! ¡Oh, qué buena esa! ¡Madre mía, señores! Habéis visto un momento épico de espía Contra el Demoman Así que no me manches la camisa Ni la corbata, hombre Que luego tengo que plancharla ¡Joder, qué épico! Vamos, espero que os esté gustando el vídeo Por supuesto Venga, vamos, vamos, vamos Consigo un punto para el equipo ¡Vamos, firo! ¡Firo! ¡Bien! ¡Dios! Me encanta Si es que... Si es que soy la caña Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, venga Que os consigo un punto ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Médico! ¡Doctor, eh! ¿Qué pasa, peña? ¡Mirad! ¡Toma! Bueno, bueno, mire Fijaos qué orgía tenemos aquí ¡Venga, bien! ¡Vamos todos bien! Saltemos de alegría ¡Venga, mírale! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Venga, todos de alegría! ¡Hola, John Tuning! ¡Bien, alegría! ¿Había un espía? ¡Ostras, no lo he visto! ¡Joder! Bueno, pues nada Vamos a continuar otra vez Tú, espera un momento Vale, sí, sí Eres un scout Así que pasa ¡Hoy va! Vaya, hombre Han tirado del cable Fíjate qué casualidad Que la gente cuando dice No, es que la partida se me va mal No sé qué, tal Pues bueno, la gente tira del cable Bueno, ahí tenéis mis estadísticas Dos muertes No está nada mal Para ser mi primera partida Con el señor espía Bueno, vamos a ver cómo va todo esto Ah, mira Vamos a jugar en Dutchball No está nada mal Este nivel me encanta El Dutchball Hace tiempo que no juego en Dutchball, ¿eh? Un traguito de agua Que no viene nada mal Para aclarar la voz Vale, bien Entonces, a ver ¿Qué nos tocará? A ver Seguiré siendo con el espía Este es un vídeo dedicado para el espía Claro, por supuesto Entonces, vamos a ver Venga, venga, venga Toca madera, toca madera Venga Vale, Dutchball Atacar y defender Perfecto Venga Vamos a darle a continuar Aleatorio Y... Ah, soy azul Pues espía azul Oye, me queda bien la camisa, ¿eh? A ver Sí Sí, me queda muy bien la camisa Entonces Vamos a ser invisibles Y nos cogemos al médico Venga, va Eso sí Con cautela Shhh Silencio Vamos Soy un médico O sea, tengo que hablar como los médicos Vamos, tenemos que curar Gente ¿Qué pasa, amigos? Hola, señor espía ¿Cómo está usted? Venga Hostia, 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 hostia Venga, espía Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven No, si había uno ¿Dónde está? Oh Mierda Me he cargado un electroshaper de estos Vamos, médico Oh, tío Ah, por favor Uy, vaya ¿Es ese que pega un salto? ¿Cómo lo ha hecho? Ay, madre Ay, madre A ver, como somos Tenemos un espía Bueno, da igual Venga, vamos para allá Venga, a ver Volvemos a ser Ostras, que termina la misión en 30 segundos Vámonos, equipo Soy un heavy Soy un heavy No me importa Venga, vamos Me voy por aquí Me quito esto Me encanta cuando No No jodas, tío No Me cago en Oh Hemos fallado Hemos fallado, tío Qué mala pata Dios No puedo hacer nada, ¿no? Es que no puedo Ah, pero es que estos Es que no me ven Es que soy un espía Oh Ay, qué bueno Qué bueno, señores Qué bueno Bueno, ya se va, gente Yo voy a votar Granary Venga, va Dutchball Venga, Dutchball Dutchball Otra vez Dutchball, por favor Quiero que salga Dutchball Bueno, hay 20 segundos Pero Es lo que tiene Bueno, por cierto También, diferencias entre PS3 y PC Pues La configuración Uy, la configuración Bueno, no También podéis ponerle al espía Sombreros Que creo que lo hay Un sombrero de chapó Creo, no Ese creo que era para el heavy Creo que también había Pues desafíos Que tenéis que conseguir Por supuesto Entonces, pues es Lo que tiene Entonces, bueno Fijaos, he matado todavía a 2 Sigo matando a 2 Llevo 3 minutos de vida Con 6 No está nada mal Bueno, pues Ah, mira Grable Pit A ver qué tal se nos da este nivel Este nivel no lo conozco Sé que conocí a Dutchball Chuford Y alguno más Por cierto Otra cosa Para los que son de carreras De vagonetas No está en Play 3 Lo siento Ni en Xbox Solo creo que están en PC Si queréis que haga una De carrera de vagonetas Pues yo lo intentaría Pero el portátil A lo mejor No sé si se aguantará No lo sé Porque lleva ya bastante tiempo Porque lleva 5 o 6 años El portátil Y con el juego Pues se calienta mucho Tal Entonces, pues no sé A ver Grable Pit Yo aleatorio Mi señor espía Capturar los 3 puntos de control ¡Ah! Me mola, tío Perfecto ¿Quién somos? Otro espía Pues ya está ¿Solo somos 2? No jodas, tío Ah, si es que falta peña Vale, vale, vale Un momento Vale, un scout Y un soldado Que soy yo, tú Venga Arreglémonos la córbata Que no me des Que no me des Venga, ala Me encanta el del soldado El del soldado Es que es la hostia Vale, venga La misión empieza en 30 segundos A ver ¿Qué puedo ser? Tengo dudas Si es que hay tantas clases Y tantas cosas que elegir A ver Pues me cojo No, vamos a esperar un poquito 15 segundos A ver Tenemos un scout Ah, un espía Un scout Scout Y dos soldados Vamos Tres Dos Uno Vámonos A por el punto A Que soy médico Mira, ahí hay un espía Uy, un espía Iba a decir Es un scout Ven aquí Tú, tú, tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira lo que te hago No Joder Me cago en Maldita sea Ahí voy a bajar un poco el volumen Ahí está Oh, qué tirazo le da al scout Vamos, vamos Uy va Maldito scout Recargo Vamos, vamos Que cogemos a Eh, un momento Recargo Vamos, vamos Que cogemos a Somos tres tíos Venga Vamos No, yo no soy médico No me jodas No me jodas No me jodas Uf, uf, uf Uf, como estoy sobreviviendo Vamos Sobrevivo Vamos Joder, tío Tengo la puntería en el culo, eh Pero venid aquí, mariconas No me dejéis solo Joder, macho Oh, qué buena, tío Vamos Corre, corre Que cogemos una Vamos, vamos, vamos Toma Tirazo Que lo conseguimos Conseguimos, ah Lo conseguimos Vamos Joder, venga Joder, revólver de mierda Me voy a tener que comprar la Phaeton Pero la buena, buena, eh Porque si no Necesito vida Médico ¿Dónde hay un médico? No, no hay médicos en este juego ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ahorrar dinero, eh Con los médicos Pues claro, como hay crisis Pues claro, ala Recórtese la sanidad ¿Y qué? No hay, no hay médicos Bien, bien Así me gusta Venga, vamos a por B A ver Me cojo A ver, había Scout Venga Pues Modo invisible Soy un scout Ahora hago así Como que aparezco de la nada Me mola Me mola Me mola Ahí hay algo de vida Quiero esa vida La quiero Pero ya Vamos a ver Oh mira, un botiquín Un botiquín Me gusta, venga Algo es algo, eh A ver, esto por aquí Ahora Cojo esto Venga, vamos Vamos, vamos Que llegamos Eh, tú Sí, señor Vamos Que yo no soy médico, tío ¿Dónde hay un médico? Doctor, vamos Tengo miedo de que nos Nos revienten Tengo muchísimo miedo Venga, que cogemos la B Como vamos de tiempo Vamos bien, vamos bien Venga A ver si conseguimos la tercera Y ganamos Venga Hostia, viene uno, viene uno Ah no, ese es el soldier Wow De maravilla, tío Si es que somos la caña Hola, sniper Ahí viene un heavy Ah no, es nuestro, es nuestro Vale, vale Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona Pero hay mucha Pero que claro No te puedes Míralo No te puedes fiar de nadie ¿Qué pasa heavy? Vamos a por C Invisible Eh, scout Vámonos Ahora hago así, mira Soy un scout rojo Soy un scout rojo Saco mi super navaja Y no hay nadie por aquí ¿No? Vale, bien Así me gusta Wow, un electro de estos Mira Vamos a cargarnoslo Eh, ¿qué pasa, tío? Vamos, vamos, vamos Sí, me he cargado el este Vamos, que cogemos de Venga A disparar A disparar Vale, muy buena, tío Muy buena Vámonos Y hemos ganado Joder Qué partidazo nos hemos hecho, tíos Vamos Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Lo que es esta partida Con el señor espía Así que podéis Eh, como siempre digo Podéis recomendarme La siguiente clase que queráis Y como yo siempre digo Sí, lo voy a dejar aquí Este a lo mejor es un poco corto Así que Me despido con todos mis amigos Que están aquí Tres heavies Y toda la peña Bueno, aquí hay uno que muere Entonces, pues nada Lo dicho, amigos Espero que Bueno, ahí está Johnny Tracer Un saludo Y como siempre digo Pues podéis comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y ya sabéis, amigos míos Nos veremos en el próximo gameplay Así que Me quito la mancha Y... Hasta luego Y... Ah, soy azul Pues espía azul Oye, me queda bien la camisa, eh A ver Sí Sí, me queda muy bien la camisa Entonces Vamos a ser invisibles Y nos cogemos al médico Venga, va Eso sí Con cautela Shhh Silencio Vamos Soy un médico O sea, tengo que hablar como los médicos Vamos Tenemos que curar Gente ¿Qué pasa, amigos? Hola, señor espía ¿Cómo está usted? Venga Hostia 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 Venga, espía Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Ven No, si había uno ¿Dónde está? Oh Mierda Me he cargado un electroshaper de estos Vamos Médico Oh Tío Ah Por favor Uy, vaya ¿Ese que pega un salto? ¿Cómo lo ha hecho? Ay, madre Ay, madre A ver Como somos Tenemos un espía Bueno, da igual Venga Vamos para allá Venga A ver Volvemos a ser Ostras Que termina la misión En 30 segundos Vámonos Equipo Soy un heavy Soy un heavy No me importa Venga, vamos Me voy por aquí Me quito esto Me encanta cuando No No jodas, tío No Me cago en Oh Hemos fallado Hemos fallado Tío Qué mala pata Dios No puedo hacer nada, ¿no? Es que no puedo Ah, pero es que estos Es que no me ven Ay, es que soy un espía Oh Ay, qué bueno Qué bueno, señores Qué bueno Bueno, ya se va, gente Yo voy a votar Granary Venga, va Datchball Venga, datchball Datchball Otra vez datchball Por favor Quiero que salga Datchball Bueno, hay 20 segundos Pero es lo que tiene Bueno, por cierto También diferencias entre PS3 y PC Pues La configuración Uy, la configuración Bueno, no También podéis ponerle Al espía Sombreros Que creo que lo hay Un sombrero de chapó Creo, no Ese creo que era para el heavy Creo que también había Pues desafíos Que tenéis que conseguir Por supuesto Entonces, pues es Lo que tiene Entonces, bueno Fijaos, he matado todavía a dos Sigo matando a dos Llevo tres minutos De vida con seis No está nada mal Bueno, pues Ah, mira Grable Pit A ver que tal se nos da este nivel Este nivel no lo conozco Sé que conocía Datchball Y alguno más Por cierto Otra cosa Para los que son de carreras De vagonetas No está en Play 3 Lo siento Ni en Xbox Solo creo que están en PC Si queréis que haga una De carrera de vagonetas Pues yo lo intentaría Pero el portátil A lo mejor No sé si se aguantará No lo sé Porque lleva ya bastante tiempo Porque lleva cinco o seis años El portátil Y con el juego Pues se calienta mucho Tal Entonces, pues no sé A ver Grable Pit Yo aleatorio Mi señor espía Capturar los tres puntos De control Ah, me mola, tío Perfecto ¿Quién somos? Otro espía Pues ya está ¿Solo somos dos? No jodas, tío Ah, si es que falta peña Vale, vale, vale Un momento Vale, un scout Y un soldado Que soy yo, tú Venga Arreglémonos la corbata Que no me des Que no me des Venga, ala Me encanta el del soldado El del soldado Es que es la hostia Vale, venga La misión empieza en 30 segundos A ver ¿Qué puedo ser? Tengo dudas Si es que hay tantas clases Y tantas cosas que elegir A ver Pues me cojo No, vamos a esperar un poquito 15 segundos A ver Tenemos un scout Ah, un espía Un scout Scout Y dos soldados Vamos 3 2 1 Vámonos A por el punto A Que soy médico Mira, ahí hay un espía Uy, un espía Iba a decir Es un scout Ven aquí Tú, tú, tú Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Mira lo que te hago No Joder Me cago en Maldita sea Ahí voy a bajar un poco el volumen Ahí está Oh, qué tirazo le da al scout Vamos, vamos Uy va Maldito scout Recargo Vamos, vamos Que cogemos a Eh, un momento Recargo Vamos, vamos Que cogemos a Somos tres tíos Venga Vamos No, yo no soy médico No me jodas No me jodas No me jodas Uf, uf, uf Uf, como estoy sobreviviendo Vamos Sobrevivo Vamos Joder tío Tengo la puntería en el culo Eh Pero venid aquí Mariconas No me dejéis solo Joder macho Oh, qué buena tío Vamos Vamos Corre, corre Que cogemos una Vamos, vamos, vamos Toma Tirazo Que lo conseguimos Conseguimos Ah, lo conseguimos Vamos Joder Joder Venga Joder Revolver de mierda Me voy a tener que comprar la Phaeton Pero la buena, buena, eh Porque si no Necesito vida Médico ¿Dónde hay un médico? No, no hay médicos en este juego ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ahorrar dinero, eh Con los médicos Claro, como hay crisis Pues claro Ala Recórtese la sanidad ¿Y qué? No hay No hay médicos Bien, bien Así me gusta Venga, vamos a por B A ver Me cojo A ver, había Scout Venga Pues Modo invisible Soy un scout Titirí Titiririrí Ahora hago así Como que aparezco de la nada Me mola Me mola Me mola Ahí hay algo de vida Quiero esa vida No, soy yo Soy yo Tú Idiota Eh, ahí hay un espía Se ha camuflado Lo he visto Venga, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Estoy en su base Estoy en su base Uh Vámonos, tío ¿A qué le robo la inteligencia? Venga, venga, venga Uh, Dios mío Hola, Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Toma! Si es que soy la caña La caña más grande de España ¡Olé! Hola, soy un médico ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me llevo la inteligencia ¡Mierda! Ahora, claro Ahora, soy muy visible ¡Ostras! Pues entonces Vamos con un revólver ¡Oh, es mi phyton! ¡Oh, phyton de mis amores! Sí, me recuerda mucho a la phyton Bueno, vamos a intentar A ver si no nos pillan Que eso es otro cantar Así que venga Vamos, espía ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué buena esa! ¡Madre mía, señores! Habéis visto un momento épico De espía contra el Demon Man Así que No me manches la camisa Ni la corbata, hombre Que luego tengo que plancharla ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Qué épico! Vamos, espero que os esté gustando el vídeo ¿Eh? Por supuesto Venga, vamos, 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 vamos Consigo un punto para el equipo ¡Vamos, Firo! ¡Firo! ¡Bien! ¡Dios! Me encanta Si es que Si es que soy la caña ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! Que os consigo un punto ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Médico! ¡Doctor, eh! ¿Qué pasa, peña? ¡Mirad! ¡Toma! Bueno, bueno, mire Fijaos qué orgía tenemos aquí ¡Venga, bien! ¡Vamos todos, bien! ¡Saltemos de alegría! ¡Venga, mírale! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Venga, todos de alegría! ¡Hola, Juntunin! ¡Bien, alegría! ¿Había un espía? ¡Ostras! ¡No le he visto! ¡Joder! Bueno, pues nada Vamos a continuar otra vez Tú, espera un momento Vale, sí, sí Eres un scout Así que pasa ¡Hoy va! Vaya, hombre Han tirado del cable Fíjate qué casualidad Que la gente cuando dice No, es que la partida se me va mal No sé qué, tal Pues bueno, la gente tira del cable Bueno, ahí tenéis mis estadísticas Dos muertes No está nada mal Para ser mi primera partida Con el señor espía Bueno, vamos a ver cómo va todo esto ¡Ah, mira! Vamos a jugar en Dutchball No está nada mal Este nivel me encanta El Dutchball Hace tiempo que no juego en Dutchball, eh Un traguito de agua Que no viene nada mal Para aclarar la voz Vale, bien Entonces, a ver ¿Qué nos tocará? A ver Seguiría siendo con el espía Este es un vídeo dedicado para el espía Claro, por supuesto Entonces, vamos a ver Venga, 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 venga Toca madera, toca madera Venga Vale, Dutchball Atacar y defender Perfecto Venga Vamos a darle a continuar Aleatorio ¿Qué han hecho? ¡No! ¡Ay, madre! Pero lo tenía bien ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! Mundo cruel ¡No! Sois crueles conmigo A ver, ¿qué tenemos? Un francotirador Un ingeniero ¡Eh! Un Demon Man Abajo hay un Demon Man Sí, sí, médico Pero si es que... No hay médico, ¿no? Si es que somos... Yo creo que somos El único equipo Que no tiene un médico ¡Vamos, ingeniero! ¡Venga! ¿Algo que decir? Sí, sí, sí Que no se te manche el traje, ¿eh? Eso para empezar A ver, ¿aquí algo? No, este no tiene... Entonces, vamos para abajo Porque sé que hay problemas Venga, vamos para abajo Corre, espía Corre, corre Vamos, vamos, vamos Yo sé que por aquí hay peña ¡Anda, mira! Anda destrozó un Heavy Vale, la inteligencia sigue A ver ¿Tú eres un espía? No, vale, bien ¿Tú eres otro espía? No, vale, bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale, recargo, recargo, tío Una bala Qué vergüenza Bueno, vamos a intentarlo otra vez A ver si conseguimos Sí, ya sé que la primera muerte Ha sido épica, pero... Madre mía ¡Mira! ¡Eh, eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Mérico! ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras! ¡Me cago en el Demoman, chaval! Si es que tenía que haberme disfrazado Bueno, es que Tengo que deciros una cosa O sea Para clases difíciles Esta es la más difícil, sinceramente Entonces, claro Pues no puedes aquí Yo que sé ¡Hala, venga! Lo voy a hacer todo a lo loco Bueno, ahí está la inteligencia Tenemos a dos ingenieros ¡Ostras! ¡Que nos roban! ¡Que nos roban! Venga, vamos a atacar A ver No ¿Dónde está la inteligencia? ¡Quiero la inteligencia! A ver Me voy a disfrazar de... Venga, médico Vámonos Y ahora Soy un médico azul Muy bien Mira, mira, mira Por ahí hay alguien Vamos a... ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Bien! ¡Ese ha muerto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Voy a recargar vida ¿Algo que decir, espía? Bueno, sí Lo que tú digas Pero Nos hemos cargado A un ingeniero Venga Vamos a ser otra vez médicos Perfecto Ahora somos médicos Para que no se gaste el cloac O la pila del este A ver ¿Dónde hay? ¿Dónde hay peña? ¡Eh, Demoman! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Yo quiero vida Vale, perfecto ¡Joder! ¡Qué partidazo nos estamos haciendo, eh, señores! Yo sé que vamos 0-0, eh O sea, esto es Incredible It's amazing Podemos decirlo Mira, ahí hay un firo Entonces me voy a coger médico Ahí está el scout ¡Vamos, vamos, vamos! Ven aquí, scout Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Dónde está? Si es que le he visto al scout, chaval ¿No? ¿No hay scout? ¡Venga, tío! O sea, aquí hay un scout Por favor Lo he visto Me jodáis Bueno, pues nada Se lo habrán cargado ¿Dónde está? Venga, venga Yo quiero peña Yo quiero peña azul Peña azul Peña azul Oh, un firo No, no Muy buenas a todos, chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Sí, soy yo Juanjo Bellic En colaboración con Producciones Ayab Y hoy os traigo lo que es Un vídeo especial para vosotros Que es Team Fortis 2 Por supuesto Del famoso juego De The Oren Box Que por cierto Me he pasado ya otra vez Portal Me lo pasé en un día entero Y bueno Este vídeo solo quiero dedicar A unos amigos Que me han recomendado Una clase especial Que es El Señor Espía Pero ya lo veremos Que son Ornaque1 Un saludo TigreXFinal15 Otro saludito Y Jordi González También le tenemos por aquí Pero también este vídeo Va para todos vosotros O sea que A ver Pero estas personas Me han dicho Esta clase Que es El Señor Espía Vamos a ver Primero Vamos a ver Nos toca a Chuford Perfecto Es el nivel que veis ahí Con el Heavy y tal Bueno vamos a ver Aleatorio Entonces la clase Que nosotros vamos a coger Bueno ahí apareció Un Scout Tal es A ver Este hombre Damas y caballeros Es El Señor Espía A ver Primero Vamos a hacer diferencias Entre PC Y El De Play 3 A ver En PC Hay más armas Por ejemplo Veis este revolver Pues en PC Hay más revolvers Luego también El Electroshaper Es el de toda la vida Luego La navaja Hay veces que Tiene una navaja especial Como las de Naruto O una cosa así Y luego Esto se mantiene Entonces Esto es Digamos lo que es Es un camuflaje Por así O sea es el Speedtron 3000 Como viene ahí Entonces Nos podemos cambiar Luego Otra diferencia de PC Es esto Su peluco Si el reloj O sea Hay tres relojes Creo Recordar Uno que es un reloj Así en plan Como se llama Que es como si fuera Uno de estos antiguos Luego hay dos relojes Que son de muñeca Que se hace invisible Y bueno ¿Estamos listos? Pues vamos para allá ¡Ah! Voto abríos Vámonos Jeje Venga vamos para allá A ver Entonces ya sabéis Cómo va To Fort Para algunos que me han seguido Otros no Pues aquí tenemos que conseguir Esto ¡Eh! ¿Qué pasa tío? Venga Me encanta esto O sea es que A mí este juego Me encanta Y desde la última vez Que lo jugué En PC Tío Vamos Fue Lo mejor Que he visto Venga Nos cogemos aquí Al señor espía Y digo Al señor ¿Cómo se llama este? El francotirador Ahí está Soy un francotirador ¿No veis que pone Tú te has disfrazado De blue sniper? Entonces pues Es buena técnica Ahora eso sí Si ataco Me desaparece el camuflaje Así que Vamos a ir con cautela A ver cómo vamos Bueno No está nada mal Oye O sea Bueno Somos el equipo rojo O sea que eso Bien Por nuestra parte Entonces vamos a mirar Por aquí A ver ¿Dónde hay peña? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Eh mira 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 No No Sí Oh Uno muerto 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 Perfecto Vámonos Vámonos tío Soy Un sniper Venga Uf 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 Mierda 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 Joder Macho Ostras Me voy a cambiar Voy a ser Un médico Venga va ¿Qué pasa? Médico Hola No No Qué